les voy a mostrar este amplificador tarams es el 3000 va a ser una va a ser un vídeo muy sin chiste pero quiero que vean cómo está el detalle que tiene que chulada la verdad este amplificador lo compre hace como medio mes o el mes pero no que llego el proceso y apenas lo estoy abriendo por ciertos detalles viene pues si está bien está protegido les voy a hablar de unos detalles porque hay personas que me preguntan el monil cuál diferencia del hd al md lo voy a platicar muy muy simple el hd tienen ya saben los que conocen de esto pero para los que no que apenas van empezando son los aplicadores de rango completo la verdad que son muy guerreros aguantan la carrilla como dicen y otra cosa que les quiero mostrar que la compañía como en otro vídeo que les mostré lo que me gusta esta compañía es que les pone su sello de garantía muchos no lo hacen es del 19 casi 5 o 6 años para los que me preguntan y qué tal qué tan buenos salen pues ahí ahí se pueden dar la la idea con la fecha y yo soy de casi lo uso cada dos tres días casi diario por eso les digo que hasta la fecha sigue funcionando a la perfección el único detalle no les voy a mentir se me dañó como que vendría siendo se me fue el nombre amigos pero el que va aquí el tornillo tiene su nombre específico no lo tengo en la mente y lo reemplace con esto es una esto es una chica nada pero funciona a la perfección este se podría decir que fue el primero que tuve la hd trabaja perfecto como les digo tienen potencia pero ya si comparamos con la md una de las cosas que tiene su tecnología no es decir los circuitos integrados los circuitos que tienen si varian pues sí bastante una de las cosas que me di cuenta porque yo tengo pues ya se los he mostrado aquí está nomás que tengo un poco de desorden el 1800 el md empecé a percatar con el oído de perro que tengo que el control de las bobinas es superior a muchos aplicadores oa otro tipo de series de la para el manejo vale si no te entiendo que al momento de subirle medio mucho dicen y no le pongas medio porque se va con vaconear sobre estacionar estos en estos no sucede eso en estos nada más está abriendo la frecuencia media porque son rango completo también no hay nada de distorsión siempre y cuando lo esté trabajando de una forma óptima con unos buenos cortes trabaja a la perfección no hay nada bueno al menos yo lo que como yo lo trabajo no tengo problemas en lo absoluto con la bobina trabaja bien limpiecito y si comparamos pues ésta también trabaja bien éste tiene el control superior al momento estar abriendo las frecuencias más altas trabajan con claridad la palabra lo dice superior o no entonces por la pregunta del millón si lo recomiendas cuál de los dos es la pregunta no pues los dos son buenos y lo que quieren es una patada un poncho bonito los dos son buenos nada más lo que cambia en la tecnología estos el circuito es más nuevo en el control de bobinas ya ven que en veces tienden a poner altos volúmenes con mucha potencia éste lo maneja más superior nada más pero es malo ese no 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 para nada todos son buenos todos trabajan muy 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 bien vale la pena comprarlos cualquier serie va a trabajar bien nomás que yo le tengo fe antes de antes de adquirir este que todavía no encargaba este encargué de estos no ok pero antes de haber hecho esta compra hay uno que se llama big boss el 3000 ese estaba a punto pero como ya anteriormente ya lo había trabajado en el big boss mis respetos la potencia que maneja también en mi respeto no más que lo que tiene el big boss el otro que tiene luces es que la atenuación de las frecuencias son un poco más más bajas pero eso es malo no 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 es para como cuando no se tiene epicentro ni que les gusta el bajo natural ese les produce le reproducen unos bajeos subsónicos puede llegar dependiendo también la caja que tengan a pegar los bajos profundos y directos sin nada de epicentro y es especial para puro bajos y este es este es rango completo pueden trabajar desde bajos desde driver fenólicos compresión medios bajos rango completos medios de rango completo sus driver entienden pueden hacer pueden conectar 8 o 7 drivers o ponen otro y conectan otros 7 tu y agudos de corneta grandes potentes o pueden conectar 8 bajo 2 es este bien alimentado con sus 23 pilas unas dos pilas aparte de la normal y un buen alternador o una buena aterrizaje una buena corriente perdón si les levanta unas 12 de unos 250 con unos unos 8 bajos perdón si se los levanta sin problemas sabiendo complementar una aplicación serie paralela para mantener con serie paralelo esas conexiones mantienen una estabilidad en el homiaje a 2 hasta 4 sin problema hasta 8 pero de los que son de 250 rms como los jv los páginas a los levanta sin problemas bien alimentados por supuesto que si los levanta ya que si les ponen los de mil y feria pues no más un par o nada también no se nos echa calentando pero si son excelentes vamos a checar este muy rapidito espero y me estén entendiendo amigos este ya viene más más detallado la onda pues aquí está manchadito marcan el del 23 y no estoy en un correcto del 10 el 23 es del año pasado tiene meses esto tiene meses no tiene mucho lo explico y la pregunta del millón a los que me dicen los hacen en china ahí dicen no se alcanza a ver a los que tenían la duda lo que es china lo que es china corea japón alemania todos los lugares no sé si estoy en correcto los lugares en toque por allá rusia méxico panamá por unos lugares colombia por ese lado mis respetos para los ingenieros en electrónica brasil no se diga pero acuérdense que hay entre puro cerebrito entre ingenieros de brasileños agarran tecnología alemana hacen la fusión con unas partes unas cosas no van a decir todo pero con rusia entre todos ayudan y se crea que aquí en su fusión una de las cosas que tienen los taramos que no vienen muy limitados no vienen limitados en otros países dejen la cierre aquí poquito porque no me dejan escuchar acá lo recién yo siento que estos amplificadores hay hay muchos aplicadores muy buenos pero son fuertes compactos y tienen buen precio en otros países usar este tipo de amplificadores 33 30 cada 15 mil cada 10 8 cada es demasiado menos yo creo que es ilegal pues no se presta de nota como para eeuu hay mucha que mucha queja en méxico lo que es méxico para todo lo que es el sur hasta donde termina todo ya por todo el mapa como dijeran pues los mexicanos saben como como somos como son ruidosos no pasa nada pero en otros países la gente crece con cualquier ruido les duele les molesta pues entonces esto los otros amplificadores de otros países los hacen como se moderan quiero pensar a mí a mi experiencia yo lo estoy diciendo yo me explico en vez por decir este 33 mil pasaditos dependiendo como lo están alimentando y cuesta como 216 230 probable hay gente que lo pueda conseguir más barato yo no mirado pero puede ser posible pagas como 1000 dólares para agarrar como 1500 de una marca buena cara como 1000 dólares para agarrar como 2000 watts ahorita cualquier persona con un tarant lo levantado hasta el triple van y se compran unos 5000k y es como si trajeran cuatro o cinco o cuatro más de los que valen 1000 dólares me explico entonces en otros países yo siento y suena tonto pero siento como que los aplicadores que venden en ese país la potencia está limitada pues en otros países no hubiese nombres para que no se me van a sentir pero lo máximo que llegan son como a 30k en brasil yo he mirado la stepson anda hasta arriba de los 100 de los más de más de 100 cada 170k rms o más he mirado he mirado dicen que hay troques en brasil que llegan hasta los dos millones de watts no me crean no no me crean dicen he mirado escuchado chismes no me crean a mí dicen rumoran cuentan a mí no me crean nada más les digo eso por eso dónde van a ver en otro país esas potencias yo por eso digo lo que es brasil no no más están estas marcas no yo yo les conozco como más de 20 marcas es la que más me gusta pero no no más está la steps o no 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 está la tarant no no está la sound digital o la hay otra cual hay otras marcas bien chingonas no más que yo batallo más para para conseguirla pero hay unas bien perrona chingona no 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 está detrás de las más famosas las más famosas que hay es la tarant stepson y son digital de las más más populares se puede decir hay otras no me acuerdo a la está la banda también está chingona también mis respetos para esa esa eso que eso va a quedar en proyecto otras cosas y la pregunta del millón esto es que me gustan respetos pero ahorita de los más favoritos para mí en audio es esto y los que son rango completo y luego lo compré a uno para no andar con que hay que si se me pasa porque yo los manejo mis bajos quedan como tres son la otra cosa muy importante los tarants son delicados si no tienen mucha experiencia si van empezando en esto yo lo que les puedo recomendar no respeto o sea si respeten su homiaje si les dice dos son no se bajen más de dos son pueden quedar a los dos o a los tres son pero no se bajen 2.1 2.5 no pasará no se bajen y van a evitar problemas los tarantz son delicados y cierto yo siento que los tarantz son para gente que ya tiene un poquito de conocimiento disculpen camaradas pero me quedé sin baterías disculpen si se cortó muy muy crudo pero ahí les pido una disculpa después haré otro vídeo hablando otros otros puntos gracias por el apoyo saludos esperemos y todo bien y